Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Te juro que te amo Tu nombre estoy gritando El tren está partiendo Yo no me escucharás ¿Qué falta tú me harás? Contigo se va el mundo Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mis sentimientos No los cambiaré jamás No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento Me quedas tú No los cambiaré jamás No los cambiaré jamás ¡��! Gracias por ver el video.